Miren en pantalla donde este comunicador se ve bebiendo donde tiene una música y una bocina afuera y miren aquí luego donde él le pone la luz de la jipeta en la cara a estos vecinos que estaban compartiendo frente a la casa. Miren de qué forma agresiva lo agarra su propia mujer para que se esté calmado y él como quiera le va arriba al grupo. Bájame aquí. Primero quiero decirle al fiscal y a la policía que lleva este caso que este comunicador es un tremendo charlatán y responsable. En el día de ayer comunicadores y colegas como yo y páginas como son las diferentes páginas se hicieron eco de que este había recibido una golpiza y que lo habían partido. Miren en pantalla donde sí efectivamente le dieron golpes. Pero este nos usó como preservativo y nos mandó la información de que él estaba denunciando un teteo, lo cual es totalmente falso. Nosotros entendimos que el teteo era música con quitipó, personas aglomeradas y que él estaba denunciando y que no lo dejaban dormir ya que él dijo que él estaba en su casa familiarmente y donde acaban de ver el video que es todo un mentiroso, es todo un irresponsable y quiero que la policía nacional y los fiscales tomen en cuenta este video y el público y mis seguidores de que aquí en Sazonando a los Famosos solo fuimos usados y manipulados por este señor que no vale dos pesos ni como comunicador ni como persona ya que cuando tú usas a los demás para victimizarte y poner en juego nuestra credibilidad de los medios, de Sazonando a los Famosos y demás sin importarte que podamos ser juzgados por pensar de que como dicen en el argot popular de que entre bomberos no se pisa la camisa pues estás equivocado. Hay personas que no van a decir nada y se van a quedar callados tal vez por tu amistad pero yo no, mi honor, mi palabra y la verdad cuesta hasta mi vida. Eres una persona que no vale nada, eres un charlatán y responsable y mereces el rechazo de todos y todas en las redes sociales. Vérenlo en pantalla, él es Ángel Luis Barbarita, de hecho sacó un programa hace unos días, no le den el apoyo porque es un irresponsable. Usted no puede llamar para victimizarse y yo a usted lo llamé en el día de ayer para brindarle apoyo porque recibimos una denuncia que era fuerte y usted me dijo a mí todo eso que pasó. Usted tenía que ser claro y decir, mire, yo estaba bebiendo, le pusimos una luz y se armó un problema y punto. Las cosas no se sacan a la luz o se quedan así, pero no puede usted querer valerse de comunicadores y de relaciones para dañar a personas o para victimizarse. Usted tenía que hablar con un hombre, con pantalones, con la verdad. Si a usted lo partieron por freco, usted se quedó bien partido. Sazonando los Famosos, sígueme en Instagram, sígueme en YouTube y en todas las redes sociales. Famosos, sígueme en Instagram, sígueme en Instagram.